La comunidad del barrio Bosques de la Sira continúa con el llamado a los entes competentes para que solucionen el problema de aguas negras presentado desde hace 15 días por el mal estado de uno de los manjoles del sector. Este problema se viene presentando hace más de 15 días en el barrio Bosques de la Sira, segunda etapa, al lado de la petar. Tenemos este problema de aguas negras que está como tapado y cada rato vienen a arreglar y nada, estamos en la misma. Ya los niños están enfermos, no aguantamos el olor, por favor, que nos colaboren y nos limpie este manjolo. Esperan que los entes competentes tomen cartas en el asunto para solucionar la problemática y evitar que más habitantes de la comunidad se sigan enfermando debido a esta situación.